Y en Santiago la policía busca al conductor del transporte público que agredió de un batazo a un hombre que se encuentra en estado delicado. Dianila López ha dado seguimiento al tema y hoy nos presenta más detalles. José Alberto Álvarez Guzmán, de 37 años, como ha sido identificado el chofer que se desmontó del vehículo y agredió a batazos al haitiano que se encuentra en estado de gravedad en un centro privado de esta ciudad, emprendió la huida tras cometer el hecho y la policía le hace un llamado a que se entregue. El individuo que le propinó al golpe al nacional haitiano, Delicia Román, de 34 años, quien está recibiendo atención médica en un centro de salud de esta ciudad. La policía le hace un llamado a este individuo a que se entregue. Álvarez Guzmán posee antecedentes penales y según Mario Cruz, del sindicato de la ruta CJ-27, desconocía que el conductor de la ficha 328 tuviera pendientes con la justicia, al tiempo que explicó que supuestamente hubo una discusión previa al suceso. Eso le pedimos a él que se entregue para que se defienda ante los hechos y que pague por los que ha hecho. Que no es posible que por cosas o hechos que tú tengas en ti mismo, y porque alguien te esté pidiéndolo algo como de favor, como lo pedí ese nacional haitiano, y que de inmediato una persona se desmonte el entrabatazo. Dicen que, y él percibe, y otras personas que tuvieron el lugar. Eso hubo una discusión en otro lugar. Por otro lado, representantes de la Iglesia Católica manifiestan preocupación por este tipo de hechos, estableciendo que la falta de valores en el seno de la familia, sumado al incentivo de la violencia a través de la música, las redes y los medios, ha contribuido a la falta de respeto al ser humano y a la vida. Toda la violencia y todo el desenfreno, sembramos y entonces luego nos asombramos de la cosecha. Pero entonces yo creo que estamos cosechando lo que sembramos. Ese es el punto fundamental para mí. Entonces no hay que volvamos a una dictadura en los medios, pero alguien tiene que dolerse. Ahora, ¿quién controla las redes? ¿Quién controla los cables de televisión? A donde se pone a cualquier hora lo que sea, pues ahí tenemos el resultado y todavía es poco lo que sucede. El haitiano Román Delis es ayudante de un camión de una empresa ferretera y supuestamente se disponía a explicarle al chofer que el taponamiento en la vía se debía a la avería en el vehículo pesado cuando arremetieron en su contra. Este permanece en observación médica, con roturas en la mandíbula y tórax, producto de la agresión. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.